¿Cuánto fue después de ese día que la volviste a ver? A los 14 años ¿Pero usted se quedó con ese resentimiento? ¿O entendió por qué lo hizo? No, no, o sea, ayer lo hizo para tener un futuro mejor y que tenerlo ahí con... Pues sí, ayudarnos a todos Sí, pero la forma como lo hizo, usted no quedó con ese remordimiento Que usted se acordaba, el resentimiento Que usted se acordaba y por qué me engañó de esa manera, por qué no mejor me lo dijo Y dice ella, hoy después me dice, mejor te hubiera llevado, me dijo Ah, también, ¿verdad? Mejor te hubiera llevado, pero como yo estaba con mi abuela Pero no, ya había nacido este demonio No, yo tenía nueve años Ah, nueve años, semilla Yo vivía con mi abuela, mi mamá me dejó de 40 días Yo me crié con mi abuela, entonces mi abuela no quiso que yo me fuera Ah, ella fue la que no quiso Los que ya han terminado de comer, que bueno Y los que no... Mirá, ve, esto está rompiendo la bolsa, los palitos Tiene que echarlas aparte Y también tenemos postres Así que ya está listo un postre ya ¿A dónde está? Allá Ah, no va a sacar el cabello Bueno, entonces, huérfanos Y bueno, plaga, pues hay que desocupar medio aquí porque hay que poner los postres también Ah, a los perritos, sí, a los perritos No, se le quedaba viendo a la Nayeli y los ojos Sí, que estaba hablando con mi abuelita Y chillando tapas Sí, por eso también que esto la agrega Es que ando así, y entonces ella me estaba aconsejando y... ¿Y qué te aconsejaron? Porque ya ando mal yo, pues no sé, ya ando mal Es que desde que estaba ahí toda rara, dije yo esta bicha, ando bien y ahora como... ¿Por qué? Yo creo que ahí hubiera estado... Pues sí, cabal ¿Lo vuelvo a lo mismo? No, el vuelvo a lo mismo Es que rara me sentía yo ahí Pues sí, pero ¿por qué quisieron? Nos invitaron a su abuelo y a su mamá No, o sea, pero sí Está bien, pues, ajá, pero cabal El vaso que te lo va a dar, hija Ay, besisaray Si no entiende va a creer Llena, llena Ah, pues sí Y faltan los postres Que le digo que nosotros sí invitamos a nuestros familiares Pero como que no puede... Sí, pues sí Somos cuerpos Somos cuerpos Y la comida, los perritos no la guardaron, men Saquen la comida Saquen la comida Dijo, dice Pelulo Pelulo, bátenlo a la tarba Va a sacar la comida de los perritos Es que no a todos echaran en la bolsa pareja Y les dije todavía que seleccionaran, mamá Yo lo hice Ellos no lo hicieron Es que tenían que seleccionar para los perritos Ellos no lo hicieron Yo no lo hice Allá están comiendo Ellos no lo hicieron Cambia la santa, Julio va Hay que andar con un hablado bien raro La chicrín Miren Tenía aquí a alguien con un cuacán Ustedes no lo hicieron Sí, acá, vale Echando ahí A mañana ¿Quién tira este vaso? Vale Entonces No, no, pero si hay comida ¿Por qué te tardaste? Pase, pase No escuchó que le estábamos haciendo el llamado Silvia, Silvia, vengase ¿Y este quién soy yo? Ahí hay comida Ech, mire qué cholo me hizo Está mejor Miren qué delgadito Miren con la cinturita que tengo No, te has echado una maleta Miren, tengo pelo también Estoy cholo en mi brazo Estas son las maletas Este pelón lo tiene que traer Vale, ¿cuál vas a cantar? No se acuerda No sabes cómo se llama Es que voy a cantar Una voy a cantar y la otra voy a bailar Ay, que esta bichita es artista No crea que cualquier cosa Es chistilla Es chistilla Hay comida todavía Porque la Silvia acaba de llegar Es comida No, yo tengo que chistilla Es artista Ya tengo listo todo Todo lo que para que se veamos bonito Voy a traer una banca De las que están en la casa del bloque ¿En un carro? Ajá En un carito rojo Vaya Vaya, que comen el postre Temporado Que joder le falta ya Vaya, entonces Postre Ya casi ¿Vas a pasar de nuevo? Sí, el que quiera El que quiera Porque como se han quedado llenos previamente Ya no hay nada Para la Silvia Ah, no, pero aquí hay arroz todavía Silvia Estamos sacando marilán Ajá, pero lo que hay para Silvia, pasen por acá Todavía hay algo Poco, pero hay Ah, pero si el postre no hay muchos así como otras veces No, 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 no Postre es rico Entonces, tío, si quieres arroz, ¿no? Sí, es que sí está rico ¿Qué pasa, Alejandro? Dígame ¿Sugar? ¿Y qué dijo? No Silvia, dijo Qué calor va, chiquilín Es que se espera Es que se espera Y esto que anda floja Y se lo hubieras apretado Ajá Anda ahorita Anda ahorita vos Si vas a ir, anda ahorita En una cuadra y anda rápido No No, mejor mañana No, sí que mañana, pues Pues sí, pero Llego a tarde, tortuga Ayúdale, porfa, Jocelyn Ese arroz está bien rico Ustedes le recomiendo Ese arroz con Con Sí, está rico Déle más, déle más, mamá Déle Es que está más oso Sí, de sabor está buena Pues ya está más Lástima Cuando yo fui a comprar un de galleta Allá estaba sentado en una silla Estaba pensándolo todavía Pensando todavía Se había arreglado Dijo la mona Voy caliente, dijo Es que llevaba esta volada caliente ¿Y voy caliente? Es literal, vamos Estará caliente Y caliente Voy mojada y caliente No, Ana Voy mojada y caliente Tiene que ser Ajá ¿Cuál va a cantar? ¿Cómo se llama? Mira Mira ¿A qué hora voy a enseñar a cantar? Preguntarle al chaparrito Al enano Armando Armando Agregarte a la vale A la vale ¿Sí? Ya está No, pero no es la lista No, no es la lista Sí, por eso No, no, no Deme la lista Yo te voy a agregar Que ya solo tengo ya Nomás la música La ponemos ya primero ¿Por qué no se duerma? Ah, pues Después de chistín Dale pues No, no hay que Me olvide Ahí o lo ven ¿Cómo llámala que va a cantar? Decile que te diga ¿Ya está? Llámala Ah, ok Hola, chiquilín Ah, en estos Bueno, entonces Madrecitas queridas Ahí también tenemos unos ¿Cómo se llaman esas, Diana? Tartaletas de fruta Tartaletas de fruta Pai de fruta Tenemos unos pais de fruta Y unas galletitas Muy ricas Y también tenemos Un arroz de leche Delicioso Así que Pueden pasar Si todavía les cabe Pasen Que tenemos unos postres Bien ricos Y si no agarren Para llevar Se valen también De una vez Porque si no Después no va a haber nada Cinco más calientes Mexicana Parate Agarrar Postres Usted es la niña Antonella Y usted no Vayan Sinvergüenza Y vos, Felipe ¿Y vos, Felipe? ¿No querés postres? Postres En la garrapa Vayan con su postre Que están bien ricos Se los recomiendo La verdad Se los recomiendo Están deliciosos Que ricos Que ricos Miran esas cosas Ustedes Yogi Venganse Yogi Tenedor Yoselin Atrás Yoselin Atrás Tenedor Ya tiene Ah Aquí tenemos fruta Y unas galletas Riquísimas Ricas Muy ricas Aparte Tenemos un arroz Leche ¿Quién está aquí En arroz Leche? Ay Espera No veo vasos Vasos rojos Este Vasos rojos Para No, Marino Dios ¿Qué estás haciendo? Eligilo Vasos rojos Para Ahí vienen Ahí vienen Ahí vienen Ahí vienen Ahí están Claro Cucharitas 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 Para Leche Mira Hola ¿Quién? Ah Arroz Con 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 Marisco Ahí todavía Chepe Quiere arroz Con marisco Arroz Con marisco Sí Sapo Servirle Un plato A Chepe Que cae Arroz Con marisco Creo que Todavía Y arroz Chino Que está Súper Rico Arroz En leche Aquí creo Que está Todo Lo Metamos Arroz En leche Hay pasta También Hay arroz Chino Y el arroz Con vegetal Digo Ah Pasta De ensalada Ensalada Y el arroz Del otro Del otro De que había De que le dieron La silvia Había bastantes Que se hizo el arroz con marisco que había ¿No viste? El arroz con marisco Allá hasta arriba Allá Que sirvió ya la moda De que ya está Ah Ok 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 Aquí hay arroz Chino bien rico Así ven Adiós